bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el buen mes rapidito repito buenos días buenas tardes buenas noches que no sé de qué país ciudad barreda de pueblo que vamos a hacer hoy saludo mi gente a toditos a todos mis seguidores empanadillas de guayabas si quieres saber cómo las hago síganme y vamos al proceso aquí tengo la guayaba y la plantilla entonces ya lo tenía picado un poquito más es de pura guayaba mi gente así que mi gente y con mí en base de empanadillas y así quedaron las empanadas lo voy a comprar con una taza de café vamos a freír la seguimos ahora la vamos a echar a freír y así vamos a ver cómo quedan este vídeo es cortito cortito así que mi gente gracias por su apoyo si no está suscrito mi canal suscribas en tenerla y compartir te invito a que de sus comentarios si le gusta el vídeo o no le gustó el vídeo así que mi gente que la vida es una que hay que disfrutar esto está exquisito espectacular a mi estilo de ustedes ustedes pueden modificar la receta como ustedes así que ya vamos al siguiente paso que es freírla ya eche a la primera eche a la segunda mira ya está para que ustedes vean para que ustedes vean que ya esta ya está miren miren donde está la segunda la tercera y la cuarta entonces a fuego lento para que se termine de freír ya está está la sacamos miren mi gente miren miren exquisito espectacular la ponemos aparte verdad entonces la vira está igual y ya regreso ya este ahora sí ahora sí mi gente gracias por ver el vídeo gracias por su apoyo hasta la próxima miren eso fue un vídeo cortito de hoy recuerden suscribirse denle like compartan te invito a que de sus comentarios Si les gustó el video o no les gustó el video Bye bye mi gente